Para el momento que estamos hablando de este pasaje de la Biblia a Génesis 17, Ismael tiene 13 años de edad y según las costumbres de algunas naciones en aquel tiempo y quiero que sepan también que en muchas naciones, tal vez excepción, un poco es Estados Unidos, en muchas naciones, tal vez la mayoría de las naciones en el mundo, a los 13 años una persona es considerada ya adulta, ya sea varón o mujer, son adultos e incluso pueden casarse y dentro de lo que es digamos la parte religiosa pueden ya tomar responsabilidades espirituales, no solamente de leer la Biblia, pero también responsabilidades de liderazgo, a los 13 años de edad son considerados adultos, yo creo que desde antes de los 13 años nosotros hemos empezado a tratar a nuestra hijita como una persona adulta, muchos expertos incluso hablan de que la mejor manera de tratar a un hijo o una hija llegando a los 13 años es como una persona ya responsable y adulta. Son una nota, los descendientes de Ismael, que son los árabes, que muchos de ellos son musulmanes, se circuncidan a los 13 años solo porque Ismael fue circuncidado a esa edad, pero los judíos se circuncidan a los 8 días de haber nacido, porque esta diferencia es porque para los descendientes de Ismael la circuncisión no era parte del pacto, sino fue nada más un rito que quiere decir, bueno este muchacho ya es un hombre, eso es lo que quiere decir.